¡Qué placer para mí hacer el pase con Farrada Carbonell! ¿Cómo va, Fernanda? Igualmente. ¿Qué haces, Amelia? Un placer, un placer. Y además, te voy a decir algo. Sí. Con Leti, que la tenemos acá, es nuestra escribana. Sí. Escribana no registrada, pero escribana al fin. Va a hacer el anuncio de quiénes son los ganadores de los premios. ¿Te parece bien? ¡Eh! Pero sí, ya. Contame qué premios hay y todo. Entonces, muy bien. Primer ganador del pack Café Bantú. Es para Claudia Migliaccio. Su DNI termina en 5-6-6. No es Claudia nuestra operadora, ¿no? No, no, no. Es otra. Por eso tenemos bien el apellido. Claudia Migliaccio ganó entonces el set de Café Bantú. De Café Bantú. ¡Qué riquísimo! O sea, Café es exquisito. Está muy bueno, sí, sí. Bueno, ¿qué más? Tenemos dos entradas para mañana sábado, que lo vayan a ver a Tarico, allá al Poli Teama. Brenda D'Alessio. Su documento finaliza en 8-0-4. Y otras dos entradas también para Tarico, mañana sábado, para Marcelo Ferrara. DNI finalizado en 1-3-3. Bueno, la van a pasar fantástico. Se van a reír mucho, lo van a disfrutar realmente. Y un paseo por el Delta para la familia. Para todas las familias. Para todas las familias, sí, sí. El ganador es Marcelo García. Su documento termina en 2-6-8. Bueno, para todos, la producción se va a comunicar con ustedes, así que no se hagan ningún problema. Un placer saber que nos acompañan todos los días y que les podemos dar un premio los viernes. Bueno, Fernanda, ¿cómo estamos este viernes? Mirá, estamos bien, preparándonos para el Día del Amigo. Pero vos sabés que... ¿Ah, cierto? Sí, sí, sí. Mañana... Mirá, salí de casa. Yo vivo en un lugar que es muy turístico. Vivo ahí en Palermo, ¿viste? Cerca de la Plaza Arbenia. Ah, Arbenia, sí. Sí, sí. Y vos sabés que había un móvil de televisión y qué sé yo. Mirá, un poquito de agua, Jimé. Gracias. Y vos sabés que ya había un móvil de televisión, veía que la gente estaba dando vueltas. Le digo, pero hoy no es el Día del Amigo, el Día del Amigo mañana, ¿no? Claro. Y después me dijeron, no, lo que pasa es que hoy es el Día del Amigo con Derecho. Claro, sí, para pescar. Pero no es el Día para andar con la cámara, chicos. Pero sí. Viste que es un invento nuestro. Es un invento. Pero bueno, qué sé yo, es un lindo invento. Es el blue, la amistad blue. Esa que son ni tan novios ni tan amigos ahí a mitad del camino. Lo que pasa es que hay un tema ahí. Si vos sos amigo de alguien, ¿vos a ese amigo lo querés o no? Sí, claro. ¿Viste? Vos lo querés, lo querés mucho, estás cómodo con esa persona. Y si te acostás, tenés algo con esa persona. No. Y ya, ¿viste? Yo me enamoro si hago eso. No, no, no. Nunca me pasó. Bueno, a mí tampoco. Afortunadamente, nunca me pasó, no. A mí tampoco. Pero entendés a qué punto voy, ¿no? Porque una cosa es si hay alguien con quien vos no tenés tanto afecto. Pero los hombres que yo considero mis amigos, si yo tengo sexo con ellos... No, por Dios. Lo pienso y me pone, pienso mis amigos y digo, no, por favor. Bueno, yo tengo que pienso más de uno y digo, no estaría mal. Ah, bueno, no, no. Es que uno los ve como hermanos. Claro. Es imposible. Es tu hermanito. Son divinos, pero son hermanos. Tal cual. Es tu hermanito. Esa, mira, esa es la mejor definición. Sí, ¿no? Sí, son hermanos. No pasa nada. Así que mañana, sí, claro, mañana. Mañana, por favor, organicemos el tema de mañana los saludos por el WhatsApp. Sí. ¿A qué hora van a arrancar todos a saludar, a mandar abracitos, a mandar emojis y todo eso? Depende de la edad de tus amigos. Claro. Yo tengo, claro, tengo un par de amigos que son muy grandes y que yo ya sé que seis y media, siete de la mañana, que es la hora en que se levantan, me van a estar mandando mensajes, ¿viste? Claro, y sos una gran amiga y te quiero tanto y demás. Ya sabemos, somos todos buenos, ya sabemos. Bueno, pero ¿tenés amigos del colegio? Mira, del colegio, lo que pasa es que yo viví en Lomas de Zamora y me vine acá en la adolescencia, a los 12, 13 años. Entonces, de la primaria no me quedaron. De la secundaria, sí. De la secundaria me quedó una amiga. Éramos dos, pero bueno, una no está más. Quedó una. Y después, sí, de cuando yo estudié, de más grande, sí, 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 sí. Tengo varios, tengo varios. Después también de los medios. ¿Vos tenés muchos? Sí, sí, tengo, pero la verdad que yo, a los que considero amigos íntimos, un poco menos y son un poco lo que vos contabas, un poquito de cada etapa de la vida. Afortunadamente tengo amigos con los que somos amigos hace muchísimos años, desde el colegio primario, colegio secundario, de los estudios, de las facultades. Además, como uno ha andado por tantos lados, entonces amigos acá, amigos afuera también. Y está bueno incorporar amigos. Vos sabés que a mí me ha pasado, por ejemplo, yo digo, hablo de mí en este momento, no por ser autorreferencial, sino porque me parece que hay mucha gente que quizás le ha pasado esto también en la vida. Separaciones de pareja, divorcio, ¿viste? Sí, y hay amigos que quedan del otro lado y otros que no saben qué hacer, claro. Y después te tenés que rearmar, ¿no? Tenés que volver a decir, bueno, a ver, ¿quiénes están conmigo? Hay que ganar amigos, hay que volver a salir a la calle, hay que... Mira, una vez el director de una radio en la que yo trabajaba me dijo, no sé, y yo se lo discutí en ese momento, me dijo, no sé si hay amigos para toda la vida. Coincido. Ah, viste. Coincido. Viste. No, yo creo que hay amistades para... Hay amistades que en alguna etapa son más fuertes que otras. Porque después no es que dejas de ser amigo, dejas de tener cotidianeidad. Sí. Entonces, los amigos que tenías cuando eras chiquito son amigos, los querés, te volvés a ver como si fuese ayer, cada vez que te encontrás, tenés un código común. Yo con todos mis compañeros de colegio secundario, que somos amigos, nos vemos y es como si fuese ayer. Claro. Y nos conocemos todas las mañas y somos todos grandes. Y lo mismo pasa de la facultad o de viajes y demás. Lo que pasa es que los amigos, a mí me pasa que tengo una selección de gente alrededor de amistades tan maravilloso, tan maravilloso. Yo les tengo, le agradezco mucho, mucho, mucho a la vida y a Dios haberme dado la posibilidad de tener los amigos que tengo. Porque son, tengo de todos lados, pero todos tienen unas características, inteligentes, formados. ¡Qué lindo! Pero formados, no lo digo por la formación, que eso es aparte. Sí. Formados en la vida. Sí, sí, sí. Gente honesta. Sí. Por eso tengo amistades que, tengo hasta ex jefes que son amigos míos. Sí, vos sabés que me ha pasado eso y me encanta. Sí, así que, sí, mañana, bueno, mañana, al final voy a saludar a todo el mundo, al final, viste, al final voy a tener que cocinar. Vas a tener que, bueno, yo mañana, mirá, a mí me encanta recibir gente en casa y soy de cocinar porque me gusta cocinar y además es este, me relaja, viste. Sí. Algunos los ponen nerviosos tener que preparar algo, a mí me relaja. Pero mañana decidimos ir a comer una pisita por ahí. Ah, mira, mañana yo tengo almuerzo con amiga, tengo almuerzo con amiga, ahí con mi amiga, mi querida amiga Alejandra Estizábal que está aquí trabajando en la radio y que hemos hecho un larguísimo camino juntas y es un ser fuera de lo normal, fuera de lo normal. No existe persona más buena que ella que yo conozca y más tozuda, no es vasca, pero es un ser del otro planeta. Así que nada, tengo almuerzo con ella. Ah, bueno, está bueno eso. Vos recién hablabas de gente formada, de gente que uno quiere, de gente que en la vida le han pasado cosas y seguramente he aprendido de eso, ¿no? Y vos sabés que a mí me ha ocurrido, al menos, y hoy lo hablaba con otra gente y me decía, sí, a mí también, a mí también, que cuando hay a veces golpes en la vida, ahí te das cuenta quiénes son realmente los verdaderos amigos, ¿no? Sí. O quiénes te ayudan a transitar por determinados caminos. Tal cual, tal cual. Son los que te dicen las cosas más crueles. Sí, sí, bueno, pero te lo dicen porque te quieren. También. Teñite, teñite que se te notan las canas, ¿entendés? Andá al médico, ¿cuánto hace que no vas? Andá al médico. A esta hora, a esta edad, antes cuando éramos jóvenes no pasaban esos dichos. No. Esto es ahora, andá al médico, cuídate, come menos, toma menos, lo que sea que te dicen los amigos, pero son... Es verdad, cuando éramos más chicas, nos decían otras cosas las amigas, ¿no? Cuídate cuando salís con un chico. Claro, la aventura era, ¿y cómo es? Claro. Pero no, no, no. Pero bueno, y un poco la vida y un poco para adelante. Quieran a la gente. Sí, sí. Quieran a la gente. Yo no les digo que tengan, no sé, yo no doy recetas, no mínimo de recetas a nadie. Yo digo, disfruten de quien tienen al lado. Sí. Uno nunca sabe cuándo empieza una amistad. Sí, y valorarla. Y valoren a la gente que tienen al lado. Hay que valorar al que está, el que está siempre, ¿viste? Porque a veces ocurre que uno no ve quizás, no sé, por tres meses, cuatro meses, cinco meses a alguien, algún amigo o amiga. Pero vos sabés que capaz que mandás un mensajito, lo que sea, y esa persona está o se acuerda de vos, o te llama, pregunta a ver cómo estás. Un mensajito, nada. Mirá, es mucho más fácil que antes cuando éramos más jóvenes, ¿no? Sí. Que tenías que tener teléfono, sí o sí, o tenías que ir y tocar el timbre y decir, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Estamos todos acá? ¿Todo bien? Sí, bueno, la gente grande, ya nos vamos, digo, la gente grande que ahora por ahí va perdiendo amigos en la vida por cuestiones etarias y demás, pero que a veces más abiertas a las amistades porque saben lo que significa la compañía. Cuando llegan a una edad se dan cuenta, la gente se da cuenta el valor que tiene una buena compañía, una buena conversación, en reírse juntos, en morirse de risa, en criticarse mutuamente. Bueno, todo eso tiene valor. Así que, bueno, pásenla bien mañana, disfruten mucho y, por supuesto, pásenla bien hoy. Tal cual, tal cual. Los que pueden pasarlo hoy, bien bárbaro también. Bueno, Fernanda, te mando un beso grande. Sos muy querida entre todos nosotros los profesionales de este medio, así que espero que tengas un hermoso día del amigo mañana. Bueno, muchas gracias igualmente, Amelia. Te quiero. Beso. Beso, beso. Beso, beso.